...impresión, este día se ha conocido que el presidente Biden de los Estados Unidos ha dejado sin efecto el programa que se tenía con la administración anterior de país seguro que incluía El Salvador, Guatemala y Honduras. Bueno, en primer lugar es una noticia esperada. Realmente el presidente Biden está tomando las cosas jurídicamente, apegados a la realidad. Esos programas que Donald Trump inventó y que fueron avalados por los presidentes de la región no tenían sustento legal. Primero porque no pasó por la Asamblea Legislativa. Ese es un tema de soberanía. Estamos hablando de recibir extranjeros en nuestro país apegados a un estatus. En ese sentido, en buena hora el presidente Biden ha roto con ese adefesio. Un año esperamos a la canciller para que nos dijera de qué se trataba el documento firmado. Dio dos, tres, cuatro versiones, como siempre en el gobierno nunca dan una versión. Y al final, cuando se le pidió el documento que se firmó sobre tercer país seguro, nunca lo trajo. Significa que querían hacer las cosas como siempre, alejados de la ley y de la realidad. Ese es el resultado de andar firmando cualquier cosa. Ese es el resultado de no apegarse a las leyes de nuestro país. Y ese es el resultado de querer hacer las cosas, alejados por completo de nuestra realidad. Esa es una gran bofetada para ellos que pensaron que Donald Trump iba a ganar nuevamente. Por eso apoyaron esa campaña. Pero el presidente Biden es un poco más sensato que Trump. Y esperemos que los ofrecimientos que hizo en campaña en apoyo a los migrantes sean realmente beneficiosos para nuestros compatriotas. Más o menos ya hay tres, cuatro cosas que anunció. Y dentro de esos, que precisamente este tipo de acuerdos ya quedó sin efecto. Bueno, usted sabe que en esta situación es una encuesta en San Salvador. Y los márgenes que se hablan, sencillamente, la opinión de la gente. Uno no puede contradecir lo que la gente opine. Las campañas mediáticas son perversas. Y a una persona buena la pueden usted convertir en mala y viceversa. Eso es lo que dijo Maquiavelo. Y lo que dijo el ministro de comunicaciones de Hitler. Hay que repetir mil veces o cien veces una mentira y se convierte en verdad. Pero para nosotros la opinión de la gente es muy válida. Pero además en encuestas dicen otras cosas. El posicionamiento de nuestra bandera. Eso no lo dicen muchos medios. Que nuestra bandera ya está posicionada en San Salvador. Eso es importante. Ya hemos comparado dos encuestas. En el cual hace el 25 de enero nuestra bandera ni aparecía. Y en una encuesta de la Mitowski ya tenemos 10%. Hay un crecimiento. Eso es importantísimo que la gente lo tome en consideración. O sea que ya no somos 3%. Ya estamos arriba de 10. No estamos muertos. Yo precisamente que voy para el Parlasen me he dado cuenta del apoyo que el Frente tiene en Oriente, en Occidente. Fuerte. Es fuertísimo. Ahora, aquellas zonas yo no creo que vayan encuestas a la gente. Incluso estuve en el segundo municipio más pobre del país, San Antonio del Mosco. Que ahora solo se llama Villa de San Antonio. Encontré con una cantidad de adultos mayores que no están recibiendo ya hace casi un año suspensión mínima universal. ¿Usted cree que esa gente está contenta? Son 35 municipios los que no están recibiendo ese beneficio. Algunos aplauden porque quizás no saben que su abuelo o su bisabuelo es el que no está recibiendo la ayuda. Pero allá, ¿saben qué me encontré? Que el Internet es malísimo. Y que allá la ponderación a este gobierno es completamente negativa. ¿Se dan cuenta cómo son las cosas? La manipulación puede alterar el orden mismo de la opinión de la misma gente. Y en ese caso aún faltan 23 días, 24 días para las elecciones. Y muchas cosas están pasando. Empezando por la masacre de nuestros compañeros, que nosotros le hemos lamentado tanto. Esa es una bofetada a la democracia. Y en lugar de llamar a la concertación, a la calma y a la estabilidad del país, lo que hizo fue mofarse de nuestras familias, de nuestros compañeros muertos. Eso es precisamente lo que la gente ha visto. Y desde el 16 de enero, para los que analizan con cabeza fría, desde que el presidente mancilló los acuerdos de paz y comenzó a hablar cualquier bobada, pues está perdiendo el respaldo de la gente sensata. Lógicamente los chavacanes, los vulgares, son los que lo siguen. Aquellos que le dan me divierte a la muerte de un compañero. O aquellos que siguen a Hualte Araujo, son de la misma calaña. Son cortados con la misma tijera.